para informarle que diputados votaron para que el Ejecutivo suscriba un crédito de 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el presupuesto general de la nación. Xiomara Ramírez nos tiene los detalles desde la Asamblea Legislativa. Adelante Xiomara. Así es, muy buenas tardes para todos. Quiero comentarles que los diputados de la Comisión de Hacienda votaron por unanimidad para que se le autorice al gobierno suscribir la cantidad de 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Para que nos amplíe esta información conversaremos con el Ministro de Hacienda Nelson Fuentes quien también se hizo presente a la Comisión de dicho nombre. Ministro, buenas tardes. Bienvenido al Noticiero Canal 6. Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que acompañan el noticiero a esta hora. Efectivamente, esta mañana la Comisión de Hacienda en pleno, los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda han autorizado pasar al Pleno Legislativo la solicitud de 200 millones de dólares para cambiar la fuente de financiamiento de la deuda pública de una emisión de deuda a un crédito. Esto mejorará las condiciones financieras de los intereses que hay que pagar este año y los siguientes años, más o menos en 11 millones anuales. Con lo cual estamos bajando la tasa de interés del 7,5 en promedio, la tasa de interés internacional, a una tasa promedio indicativa del 3,5 con este préstamo. Este préstamo tiene buenas condiciones, está de 20 años, incluye 5.5 años de gracia. ¿Cuál es el destino para este cambio de fuente de financiamiento? Porque es importante destacar que no es un nuevo préstamo, sino un cambio de fuente de financiamiento. Efectivamente, este cambio mantiene el destino sobre el cual fue aprobado en diciembre del año pasado, los cuales incorporan el pago del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el pago de 14 millones de subsidios, el pago de los escalafones de salud, educación y la policía, así como programas de contrapartida de inversión pública. Gracias, ministro, muy amable. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes acá en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa que se lleve a cabo esta aprobación y, por supuesto, los detalles los ampliaremos en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos.